Hay una vena metálica que tinta su cura Sobre una gansia cuadriculada y desnuda Atrapa la música mágica y pura En la que ha de convertirse en mi escritura No será cierto que el mundo gira lento Y nosotros bailarines arcopas del multiverso El ferso y tenso héroe que es tu pelo entre mis dedos Va directo a mis defectos, va a donar mis aposentos Y en cambio la ternura que fue amiga inseparable Se recluye poco a poco hasta anclarse en la rutina Los ojos ya no arden como en las primeras tardes Tras quedarse incombustible, aún vean las cenizas Y hecha trizas la cordura, ahora me toca llamarte Explicarte que tengo el corazón en otra parte Que no voy a olvidarme de tus versos en el parque Yo lo siento, pero esto no va a ninguna parte Sé que debería realizar esa llamada Pero siempre encuentro excusas para evitarla Sé que es de cobarde, de insensible, miserable Pero no tengo cojones al llamarla ¿Y qué será lo que me aterra? Será la sensación de sentirme como una mierda De no tener valor pa' terminar lo que se empieza Al final es una mezcla de cobardía y tristeza ¿Y qué será lo que me aterra? Será la sensación de sentirme como una mierda De no tener valor pa' terminar lo que se empieza Al final es una mezcla de cobardía y tristeza No es fácil admitirlo yo que siempre imaginé Que sería un caballero fiel y amigo de mi sexo Veo en mí el reflejo de lo que no quise ser Me entristece defraudarme pero de esto aprenderé Mientras tanto imagino tus respuestas en mi cara Tras llamarte para hablar y dejar las cosas claras En mi mente veo lágrimas, tristeza en las miradas Al menos un reflejo del cariño que reinaba Más triste sería verte riendo indiferente Quitando la importancia en nuestras tardes Eso me dolería cual puñalada en el vientre Pero puede que merezcas castigarme Y ahora echa la llamada con extraña cortesía Dejamos esto en pausa y que se decida mañana tía Mientras yo me quedo con mi boli en la cornisa Continta describiendo las delicias de mi vida Y que será lo que me aterra Será la sensación de sentirme como una mierda De no tener valor pa' terminar lo que se empieza Al final es una mezcla de cobardía y tristeza Y que será lo que me aterra Será la sensación de sentirme como una mierda De no tener valor pa' terminar lo que se empieza Al final es una mezcla de cobardía y tristeza Y los hechizos se azule sobre la albina locura Provinen de los huesos de una mano impura Canaliza el viento entre mares de dudas Arropan estrofas y verbales disputas Arropan estrofas y verbales sobre la albina чер�'ma Y que será lo que se empieza aantar a las moedas de bunker Exile el viento entre no letras Y que será la sensación de�mira y tristeza